Miren esto, vamos a ver el escorpión sumamente barato de Tailandia Miren esto, vamos a ver el escorpión sumamente barato de Tailandia Sabadí Pum Pum Una vez más, Luisillo El Gordillo, su fuente confiable, irrefutable, innegable de comida mórbida alrededor del mundo Los saluda en esta ocasión recorriendo las místicas tierras de Tailandia Para ser más específicos, la ciudad de Chiang Mai de noche Para encontrar que cosas mórbidas, obesas, deliciosas tienen estas tierras para ofrecernos Algo me dice que Tailandia no decepcionará en lo absoluto Por cierto, ya han notado este tremendo remerón, polerón que tengo aquí Cablaum, un rey palomo en mis espaldas Ya disponibles a la venta en elreypalomo.com Enlace abajo en la descripción Hagan sus pedidos ahora para que les lleguen antes de Navidad ¡Comencemos con esto! Ya saben que un verdadero gordo por el mundo, un verdadero catador No se deja fiar por la sabiduría de su paladar Sino que tiene un fiel cómplice Que en esta ocasión es la señorita Chuletona Las calles nocturnas tailandesas de Chiang Mai engordantes ¿Nos esperan? ¿Vamos? A darle Esto ya comienza de manera bastante inusual Por lo que veo, la mayoría de la comida que vamos a probar en la calle Va a ser en carritos como este Tienen amarrada una moto Entonces de esta manera las personas que los llevan Van así, manejando por la calle con su enorme puesto de comida Y se pueden desplazar de un lugar a otro Así como aquí ya no hay chamba, aquí ya no hay gente hambrienta Me voy para otro lugar Me llama la atención amigos que yo he visto muchas cosas en bolsa Se venden refrescos en bolsa Se venden paletas heladas en bolsa Yo nunca había visto por ejemplo Un estofado de pollo En bolsa Miren esto, es un estofado de pollo En una bolsa sabrosa Nuestro estofado de pollo En bolsa Cuesta 40 bahts Que son aproximadamente Un dólar, un dólar y centavitos ¿Y cómo? ¿Como esto? ¿O? Tal vez un pein ¿Cómo? Ah ok, ahí está, miren Ya salió el peine Sí, te dan tu tenedor y todo Gracias, gracias Muy bien, pues probemos Amigos, muchas veces en estos videos En los comentarios La gente dice así de Luisillo Tu inglés es fatal ¿Qué está pasando? Les explico Y este es un tip viajero Cuando estás en un país en el cual La gente no habla inglés De verdad tienes que hacer tu inglés Lo más rudimentario posible Para que la gente te entienda También es un símbolo de cortesía Porque le haces entender a la gente así de Dude, el inglés no es mi idioma Tampoco es el tuyo Vamos a encontrarnos en un punto intermedio Entonces bueno, veamos Al parecer aquí los estofados Se pueden comer en bolsa El platillo en sí no se me hace tan inusual Pero la presentación vaya que sí Es como un pollito nada más Aso, mecha Ay caramba Este es un pollo muy picante Meme, no hace sentido Porque tiene todos estos chiles Por todos lados Wow Oigan, nuestro está pero brutal Pero está muy rico Está muy bueno También está muy huesudo Como que muchas de las cosas Tienes son huesos Uf Oye, no manches Pica horrible esto Vamos a ver Que otra delicia tailandesa Nos encontramos Y bueno Estamos probando comida callejera En Tailandia En Asia Por supuesto que no podían faltar Los insectos Amigos míos Creo que a estas alturas Los insectos ya no son A lo que nos impresiona Ya los hemos comido en China Ya los hemos comido en México En muchas partes los hemos comido Pero Están en la calle ¿Por qué no hacerlo? Y quién sabe Tal vez es la primera vez Que alguno de ustedes Veo un video de Luisillo el gordillo Entonces ¿Por qué no? ¿Por qué no intentarlo? Tenemos aquí lo que es Un grillo pequeño Un grillo grande Tenemos un gusano Que está bastante gordito Como una larva Es, ¿no? Y tenemos el escorpión El alacrán como tal Lo que llama mi atención Es que aquí en Tailandia amigos Es muy barato En los demás países Que yo he probado insectos La verdad es que es costoso Es considerado algo gourmet Y aquí está bastante barato Por todo este plato de manjares Incluyendo el escorpión Vamos a pagar la cantidad De 120 bahts Wow, esos son 4 dólares 4 dólares por esto En México creo que solamente El puro alacrante Lo venden como en 16 dólares Bastante bien Vamos de pequeño a grande, ¿no? Ok A ver, el grillo Número 1 Ah, hasta está rico Está bueno Grillo Número 2 Bien No sé con qué los sazonan Pero está rico Ahora el gusano La larva Esta no sé si la he comido alguna vez Tal vez, seguro sí Aprovechito Bien Bien, bien Y ahora sí El alacrán Yo le voy a quitar El aguijón Porque sí se te puede entrar En la encía Y duele mucho Y le voy a quitar Los piquitos De las tenazas Porque de igual manera Y tómenlo por experiencia mía Sí se te pueden entrar Y te puede doler Lo he hecho ya varias veces Lo he hecho Tal vez unas 5 veces Algo así Pero la verdad es que nunca ha dejado impactar Miren esto Vamos a ver El escorpión Sumamente barato De Tailandia Más o menos La verdad es que sabe feo Sabe a quemado No me gustó, eh No me gustó nada Pero asqueroso no está Está ok No creo que sea peligroso Pregunta aquí la chuletona Si es peligroso Según yo no Porque está todo cocinado Se le quita todo el veneno Pero bueno Está barato Supongo que impacta Y dicen Que está lleno de proteína Lo cual A un panzón Como Luisillo el gordillo Le hace mucha falta Chulet se va a atrever Chulet se va a atrever a comerse un grillito Pásatelo Traigatelo Sabía rico Sabía como algún chucharroncito Pero es que me dan mucho asco los grillos Amigos Pero rico Estaba bueno Estaba bueno Estaba bueno Oigan se empieza a poner más complicada la cosa cada vez Fíjense aquí Estos huevos de color rosado No sé de qué ave sean A qué ave pertenezcan Los patos Hay colgados los chicharrones Y estos que ¿Qué son? ¿Son como gambas enormes? ¿O qué son? Tú escoges el que quieres Pone hasta gourmet La cosa me atrevería a decirlo Encontramos este puesto Que vende la legendaria ensalada de papaya tailandés Este es un platillo del cual he escuchado mucho De hecho Chul me ha hablado mucho de él Y supuestamente es como picante, ¿cierto? Sí Si es como papaya como nunca antes vista, amigos míos Tal vez ustedes dicen No, la papaya que me rebana mi mamá Para que me lleve de loncha a la escuela No Este es un papayón picante, ardiente Hello One Thai style papaya salad Este hombre Creo que nos está diciendo que está rica la papaya salad, ¿no? Que está sabrosa Peculiar experiencia con ese hombre Pero creo que nos quiso decir Que la papaya salad es sabrosa Que es rica Entonces vamos a ver Vemos que agarra De todo tipo de salsas De todo tipo de cosas Les echa picante Y ahora sí Le anda echando de todo Toda nuestra papaya salad Uff Ahí está nuestro ensaladón de papaya Nos va a costar 40 bahts Poco más de un dólar Como que es el precio estándar de las cosas 40 bahts No sé qué pensar No sé qué decir de esto Para nada es lo que uno se imagina Cuando le dicen ensalada de papaya Huele picante Huele fuerte Aquí la papaya es como de color blanco Vaya A ver, probemos Papaya tailandesa De color blanco Ah caramba Pica bastante Eso que Da energía Creo que nos está diciendo Energy Creo que está diciendo Que nos da energía Está cool Que sí comes nutritivo En la calle Aparte como que Destapa la nariz muchísimo Porque Wow, sí está muy picante Ya saben Si les ofrecen un papayón En Tailandia No es nada dulce No es nada refrescante Es algo de hecho Bastante picante Y salado Ok, se empieza a poner seria la cosa Amigos Aquí en Tailandia Es una realidad Es un hecho Que a la gente le encanta El durian Si saben esta fruta Que huele a basura Que de hecho Probamos en el canal Hace unos meses A mi parecer También sabe un poquito a basura El sabor no es para nada De mi agrado Pues en Tailandia La venden en muchas presentaciones La venden así Como seca Esta de acá Que vaya Podemos ver que está mucho más industrializada Su presentación Hemos visto que la venden también en helados En dulces El durian está en todos lados A la gente le encanta A tal nivel Que en los establecimientos cerrados Hoteles, restaurantes, autobuses Tienen que poner letreros que dicen Prohibido el durian Vamos a ver si seco Reduce Su sabor basuroso O si sigue siendo un sabor Que no es tanto de mi agrado Probemos Esta bolsita Con seis pedazos de durian Nos va a costar Doscientos bahts Está algo carito La verdad es que el durian A pesar de De ser algo no tan sabroso Al menos a mi parecer Es algo bastante gourmet Es costoso Vamos a ver Ya desde aquí Si ya me huele No Si es que si sigue oliendo fuerte La verdad Si huele Nadie se ofenda Si le gusta el durian Pero es que huele como A un basurero viejo No, no, no No entiendo por qué A la gente le gusta Pero vamos a ver si seco Es más sabroso No, de verdad no No le hallo el chiste No le hallo el atractivo Chanci me tapo la nariz A ver Ah mira Si te tapas la nariz Sabe un poco mejor Si voy así por las calles Hablando como calabardo Podría disfrutarlo Es el hecho de estarlo oliendo Uff Que te apaga totalmente Amigos míos Si desean saborear un poco de durian En sus múltiples presentaciones tailandesas Les recomiendo que se tapen la nariz Aunque suenen como calabarro Me sorprende la calidad De puestos que se manejan En una moto Miren Este creo que si se puede apreciar Todavía tiene su moto amarrada ahí Y el hombre tiene de todo Tiene inclusive su wok Para estar cocinando Está muy bueno Esta delicia que estamos por consumir Nos va a costar 40 bahts Esto es de igual manera Poquito más de un dólar Y que es Miren Estamos viendo que Está agarrando pollo Lo está poniendo en un plato Uff Miren que delicia Miren como lo rebana Es que tiene también La complejidad de su puesto Tiene aquí Su tanque de gas Tiene aquí Su dispensador de vegetales Todo así como para sazonarlo Aceites Salsas Tiene aquí como unos hongos Más vegetales Aquí tiene como aceite Tiene su estufa Tiene su wok Cuchillos El pollo ahí Medio fresco Los utensilios para comerlo Todo amigos míos En algo que se puede llevar En una motocicleta No, no Esto me tiene pero flipando Mal Hombre tailandés Sé que no me entiendes Pero quiero decirte que te admiro Admiro mucho tu sistema de trabajo Oigan, esta es una muy buena cena Por solamente un dolarito 40 vats Y miren Es como arroz Vegetales Pollito Todo hecho al momento Wow Muy, muy rico Excelente sazón Muy, muy bueno El platillo realmente no me llama la atención Es algo muy normal Que podemos ver en muchísimos países Pero lo que me hace flipar Debo admitirlo Es la manera de prepararlo Y toda la ciencia Que conlleva este tremendo carrito ¿Qué tal? ¿Sabroso? Sabroso Pero grasoso Frases inmortales De chuletona la glotona Fiel cómplice de Luisillo el gordillo Sabroso Pero grasoso Aún bastante enchilado Y vamos a probar Vamos a intentar quitarnos el picazón de esto Con una sopa Al parecer por lo que entendí Le vamos a comprar una sopa De fideos Con cerdo Y a esto le podemos echar Todos estos condimentos Como chile Sal Wow A los tailandeses Vaya que les encanta el chile Yo que soy mexicano Suelo tener la creencia Así como de No nosotros comemos mucho chile Nada nos pica Amigos los reto A venir a Tailandia De verdad aquí Aquí comen mucho más Que nosotros Yo creo eh Me atrevería a afirmarlo Le puedes echar pasta de chile Esta salsita de chile Chile en polvo Rodajas de chile 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 sobre chile Y miren Soup 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 Good Delicious Al parecer ya está nuestra sopita Y esta sopita Nos va a costar ¿Quieren adivinar cuánto? ¿Quieres adivinar cuánto chul? 40 baht 40 baht Es correcto Al parecer es el precio estándar para todo 40 baht Aprovecho para decirles este dato interesante Todos los billetes de Tailandia Van a tener la imagen del rey Los billetes viejitos van a tener La imagen del rey antiguo Y los más nuevos Las del nuevo rey Thank you Ahora nuestra sopa amigos Nos la entregó sin cuchara Nos la entregó únicamente Con un par de palillos ¿Quién diría? Muchas cosas sólidas Se las comen con cuchara Y el líquido de la sopa Se lo van a comer con palillos Si vamos a comer Como buenos tailandeses En la calle Supongo que tenemos que hacerlo Vamos a echarle Un poquito Tampoco tanto La idea aquí no es morir Amigos míos Es tan solo engordar un poquito Ok Probamos este sopón De cerdo Callejero Tal vez muy picante Oigan qué rico Súper bueno Los asiáticos Para comer apropiadamente Fideos Hacen mucho ruido Así que si llegan a estar en Asia No teman a hacer ruido amigos Háganlo sin pena Dicen los expertos Que esto es tanto Para enfriar la comida Como para poder comerla velozmente Y de esta manera Hacerle saber al chef O la chef Que están disfrutando mucho De su exquisito platillo Muy rico No tan picante Y extremadamente Extremadamente Barado Y después de tanta cosa Un tanto extraña Y muy picante Hora de endulzarnos Un poco la existencia Vamos a comer esta cosa Muy muy típica Que se llama Banana roti Miren nada más Como la están Amasando Como si fuera Una exquisita pizza Tailandesa La colocan en el sartén Se hace más pequeña Pica un bananón Delicioso Encima de ella Le echa aceite Por supuesto que si No podría ser comida Callejera tailandesa Sin mucho aceite Así es Bañala Remojala En delicioso aceite Le va a echar Muchísima mantequilla Uff Que delicia Uff Si Vemos como la mujer Lo está rebanando Un buen roti Va siempre en cuadritos Lo coloca en su platito Le baña Con delicioso Exquisito chocolate Le va a echar también De esa lechita condensada Uy Y te lo sirven Ah eso está peculiar Te lo tienes que comer Con unos palitos Miren Ahí está Va a costar la cantidad De 60 bahts Unos 2 dolaritos Un pequeño roti Para mí Como ya lo he dicho antes Lo voy a repetir Es muy sabroso Pero grasoso Hora de quitarnos El sabor basuroso De ese durian Que todavía permanece Como que siento que se me clavo En la encía Así como Te voy a dar unos besos Bien ricos Con sabor a durian Durian por favor ¿Acaso eres Romeo? Luis y yo el gordillo Sabroso pero grasoso Gran postre Gran roti Dijera la chuletona La glotona Sabroso Pero grasoso Y bueno amigos Concluiremos esta aventura Tailandesa nocturna Abordando un método de transporte Que es de lo más normal aquí Que es el tuk tuk Este amable conductor Nos va a llamar Tuk Tuk Chiang Mai ¿Tuk Tuk? Tuk Tuk Chiang Mai Tuk Tuk Chiang Mai Y de aquí al hotel Amigos Nos va a costar La módica Muy módica Cantidad De cien baths Esto son como Tres dólares Es nada Tres dólares Así que vamos Chequense como es un tuk tuk Me encanta la County Eso está Nos subimos No es verdad seguro No hay No hay cinturón No traes casco Y vas en una moto Entonces Si no Si no esta cosa No es nada Nada segura Si pasa el camión de basura Y te arrolla, adiós vida, adiós O parece estar desvaloso Órale, vámonos Totalmente es el método de transporte Que te esperas tomar en tu travesía Por Tailandia, por supuesto De que otra manera te moverías Si no en un tuk tuk, así que bueno Amigos míos, a bordo de este Tuk tuk tailandés Es como culminaremos esta aventura Nocturna por las calles De Chiang Mai ¿Logramos sorprendernos? Claro que sí ¿Logramos engordar? Por supuesto que sí Luisillo el gordillo y su fiel secuaz Chuletona la glotona Les agradecemos por habernos acompañado En esta aventura En verdad esperamos que les haya gustado, que la hayan disfrutado Que han aprendido una cosa o varias cosas nuevas Y como siempre nos vemos en unos días Con un video nuevo Adiós pinpollo glotón tailandés ¡Gracias! 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 ¡Gracias!